¿Qué tal? Buenas tardes. Todos los días la economía se parece a una luz que se viene hacia nosotros y está llegando, siempre está llegando, pero nunca arriba porque todavía puede ser peor lo de mañana. Los números de hoy son una verdadera avalancha negativa para la gente. Para la gente, fundamentalmente, uno piensa en el gobierno, en lo mal que le va, pero en realidad ellos no lo padecen, no lo sufren, los que lo pasan muy mal. Son los argentinos, una inmensa mayoría. Hay un 20, 22% que está loco de la vida, pero siempre estuvo bien. En realidad prefieren este gobierno por una cuestión de ideología, porque son muy de derecha, pero no porque les convenga, porque a ellos les da todo igual. Son billonarios, de vez en cuando son millonarios, supermillonarios, la diferencia es poca. Para la gente del común sí, porque cuando se deja de comer carne, cuando se deja de tener los mejores productos, cuando hay que pasar a la segunda, a la tercera, a la cuarta marca, cuando no se puede comer, cuando se cae en la indigencia, o los de clase media caen en la pobreza y así sucesivamente, la situación se hace intolerable. Digo todo esto porque los números de hoy, bueno, el dólar es el dólar. Ahí anda subiendo un peso. Vamos a ver qué pasa la próxima semana. Lo único que les falta a los integrantes del gobierno es que el dólar otra vez se les vuelva loco. Es que se les va mucha plata. Decaen las reservas permanentemente. 38.50 es un número ya inesperado. Clarín, Nación, estaban apostando a que de 36 y algo iba a pasar a 34, porque para ellos este dólar espantoso, este dólar que ya remarcó todos los precios, a 36 le parece algo divino. Y no es así. El daño con el dólar ya está hecho. Eso es irrecuperable. 38, 38.50, 39.50, 40 el lunes no cambia demasiado la ecuación. Mire este otro número, el de la caída de la economía, 5.8. Es decir, todo se ha venido abajo de una manera pavorosa. 5.8 es un número demasiado fuerte y estamos hablando de septiembre, octubre, probablemente sea peor todavía. ¿Cómo se puede construir futuro con un número de esta naturaleza? Y además le dicen a usted que para no ser pobre tiene que ganar más de 24.000 pesos. 24.000 pesos en la familia. Esto no es tan frecuente, son millones los que ganan 15 o 16, muchos, uno los conoce, que ganan 12 o 13.000 pesos. ¿Cómo se llega a esta cifra de 24.000 pesos? Si la inflación es alta, además es peor para los pobres. Mire lo que sucede con la inflación. 7,5 creció la inflación para los más pobres. Peor que la inflación general. Miremos los otros números. Vayamos caminando por ellos. Yo los sigo, Leandro. Porque hay cada uno de ellos que preocupan, muchísima preocupación. Ahí está la cifra que les decía. Más de 24.000 pesos se necesitan para no ser considerado pobre. O para uno mismo no mirarse en el espejo y decir, ahora soy pobre. El INDEC es el que da la información. No tiene más remedio. Sigamos con los números. ¿Cuál es el próximo que tenemos en esta avalancha que se nos viene encima? La Navidad. La Navidad. Y estamos todavía a un mes. Y sin embargo, ya vemos venir que los aumentos de la canasta en los supermercados van a llegar a más del 53%. Eso es ahora. Pero los preparativos hablan de algo que todavía será más significativo. Y que va a limitar enormemente las posibilidades de los que tienen menos chance. Pero hay cosas peores todavía, porque tienen que ver con la cultura, con el futuro, con la formación de los jóvenes, la educación. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, optó por la represión. No por corregir de acuerdo a lo que muchísimos, posiblemente ya una mayoría, le estaba pidiendo, particularmente entre los educadores. Mire cuál es la información. Unicaba, las multinacionales detrás del cierre de los profesorados de la ciudad. Ahí con el apoyo de Carrió lo llevaron adelante. Es una nota de Ezequiel Orlando, del destape, muy interesante. Porque detrás de esto siempre hay negocios. Como cuando querían poner la votación electrónica. Ya tenían compradas las máquinas. Ya estaba hecho ese negocio. Y ahora las multinacionales están detrás de esto que, de buenas a primeras, y por encima de los valores de la educación, hace Rodríguez Larreta. Eso sí, con gran disposición para reprimir como vamos a ver. Pero antes escuchemos las buenas razones que desde la vereda de enfrente esgrimía Leandro Santoro. El segundo negocio es el negocio de los posgrados. Así como va a migrar la materia, también van a migrar contenidos. Y como lamentablemente viene ocurriendo en la Universidad de Buenos Aires, van a migrar contenidos de las carreras de grado a las carreras de posgrado. Entonces para ser un profesional integral vas a terminar que pagar una matrícula de posgrado. Y por último, el negocio de los posgrados. Si tiene posibilidad de hablar con el jefe de gobierno. Yo sé que él tiene aspiraciones, parece ser de martillero público. Él soñaba con ser martillero público porque no para de rematar la ciudad. Bueno, nosotros necesitamos servidores públicos, no martilleros públicos. Que se inspire en el ejemplo de los docentes, de las enfermeras, de las personas, de las mujeres y de los varones que ponen su vida al servicio de la causa del otro. Se trata de no rematar la educación. ¿Cuáles son los valores que se pierden? Alejandra Birgin es una conocida educadora y nos da una pequeña idea, es decir, pequeña en el sentido del tiempo que le vamos a otorgar. Pero vale la pena escucharlo. Lo aprobaron con el rechazo unánime, no solo de esas instituciones, de los investigadores y las investigadoras de las universidades, de otros centros que hacen investigación, de los gremios docentes, de toda la oposición en la legislatura. Ahogan las instituciones que tenemos, sus saberes, sus experiencias y su compromiso con la educación pública. Todo el conocimiento acumulado ya no va a ser tenido en cuenta, no por lo menos con los valores que hasta ahora tanto apreciábamos. Y por supuesto hubo represión, tiene que ver en este caso con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero todas las policías, se llamen como se llamen, reprimen hoy día porque es una cuestión de época, porque así están dadas las circunstancias. Bullrich, sin embargo, dice que a ella la provocan, al Ministerio de Seguridad, a las fuerzas represoras las provocan y que ella no va a pasar de la raya. Vale la pena tomar contacto con esto que ha dicho Bullrich. ¿Qué están diciendo ahora? El G20 va a ser un desastre, después viene diciembre. Entonces, siempre es la mala noticia. Siempre es la situación en la que uno tiene que estar esperando casi la toma del país y de la calle. Mire, nosotros somos la tranquilidad, la paz, la no violencia, nosotros no queremos nada de eso y tenemos que poner límites sin que el límite sea, de alguna manera, algo que perjudique a nuestro gobierno porque nos quieren hacer pasar de la raya. Nos quieren hacer pasar de la raya. Hay que decirle que ya pasaron de la raya varias veces. El gobierno de la no violencia, fuerzas de la no violencia y los asesinados, señora Bullrich, y los reprimidos en cada una de las circunstancias y ocasiones, docentes, trabajadores, privados, trabajadores estatales, lo que fuere, me parece que ya pasó de la raya muchísimas veces y tenemos mucho miedo de que se pase de la raya otra vez ahora en oportunidad del G20. Le quiero informar a la señora Bullrich el carácter moral que tienen algunas de las personas que van a venir, empezando por el presidente de los Estados Unidos, que sale en defensa del jeque de Arabia Saudita que ordenó el asesinato de Khashoggi, el periodista que trabajaba en los Estados Unidos para el Washington Post, pero lo cortaron en pedacitos, lo diluyeron en ácido después del asesinato. Y esto se sabe, la CIA se lo ha dicho a Trump, fue un asesinato del que es responsable el jeque, por más que han puesto condenados a la muerte a varios de los que fueron partícipes directos del crimen, pero no a quien lo había mandado. Escúchelo a Trump defender al jeque y sepa que lo defiende porque Trump dice, este hombre nos va a comprar 400 mil millones de dólares en armas, yo no puedo romper ese negocio. Pero después tiene el tupé de hablar de cualquier otro gobierno, por ejemplo, del de Venezuela. Miren si en Venezuela hubiese pasado esto, que venía alguien del exterior y lo cortaban en pedacitos, ¿qué no hubiera dicho el señor Trump? Bueno, este es el visitante y el jeque también viene. O sea que todos estos preparativos, escúchelo a Trump, todos estos preparativos son para gente de esta lalla. Porque es América primero para mí, es todo sobre América primero. No vamos a dar cientos de billones de dólares en orders y dejar Rusia, China y todo el otro tenerlos. Es todo sobre, para mí, es muy simple, es América primero. Saudi Arabia, si se rompe con ellos, creo que los precios de los precios no importa si son asesinos, en caso de poder hacer con ellos dos muy buenos negocios. De esto se trata la vida para Trump. Este es el ilustre visitante que vamos a tener. El otro es el jeque, que por supuesto nunca estará a tiro de los periodistas que le puedan preguntar por qué lo cortaron en pedacitos. No les alcanzaba con matarlo al periodista Kasogi, pero no va a estar al alcance de los periodistas. No de los periodistas, por lo menos, que pudieran hacerle esa molesta pregunta. Pero Trump siempre empeora la marca. Siempre pone la vara más alta todavía, la vara de la valdad, de la ruindad. Ha dicho cosas como estas de los mexicanos. Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores. No envían a ti. No envían a ti. Están envían a personas que tienen muchos problemas y están traiendo esos problemas con nosotros. Están traiendo drogas, traiendo crimen, son rapistas, y algunos, yo asume, son buenas personas. Pero yo hablo con guardias de la vía, y ellos nos dicen lo que estamos obteniendo. Y solo hace sentido común. Solo hace sentido común. ¿Esto? Por aquí, ¿usted ha escuchado este discurso? ¿Estas palabras de Trump le suenan? ¿Le hacen algún ruidito? ¿Habrá gente que tiene este mismo punto de vista respecto a los extranjeros? ¿Qué discrimina, qué segrega, qué separa de la forma en que lo intenta Trump? A ver si tenemos un equipo que piense igual. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala. Esto significa una inmigración descontrolada. La señora de Jujuy, esta que viene, la señora de Jujuy, esta que viene, toda esta gente que, la verdad, nos deje trabajar. Las ciudades tienen una capacidad de absorber una cantidad de gente, que, por año, no puede recibir corrientes masivas de gente. Queremos gente que venga con la vocación de trabajar y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y que realmente nos complican la existencia a todos, que le dan un enorme trabajo a la ministra Burrich. Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. No tanto boliviano. Pero que los cuatro extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente, los argentinos, con esta visión también alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80.000. El paraguayo y el turco ya estén en el departamento de inmigración listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así. ¿Usted cree que son ellos los que piensan de esta manera? No. Son exitosos. Consiguen que lo que llamamos el sentido común de la gente juegue en el mismo sentido de lo que ellos proclaman. Trump, Macri, Burrich, Pichetto, piensan en un mundo que es muy injusto, que es muy desigual, muy insolidario, pero lo piensan así. ¿Usted cree que tiene trascendencia lo que hacen que influye en la gente? Echemos un vistazo en esta encuesta que hizo nuestro compañero Lautaro Maizlin. Mauricio Macri hace unos años dijo que la Argentina es un colador. Porque entraban por todas las fronteras. Sí, era verdad. Pienso que es cierto, pienso que es cierto. El norte es un colador. Hay que tener un poco de control en las fronteras. No puede ser piedra libre para todo el mundo, viste, vienen todos, te ocupan todos los hospitales. La prioridad la tiene siempre el argentino por sobre el inmigrante. Y no hay cupo para los argentinos. Y lo peor de los países vecinos vino para acá. A diferencia de lo que pasaba hace 100 años con la primera nación que venía, venía lo mejor de los países europeos. Acá vino lo peor de los países vecinos. Hay que endurecer esta realidad para defender a las víctimas, viste. Las fuerzas de seguridad deben reprimir. No es una mala palabra. Acá la palabra represión se ha convertido en una palabra estigmatizada. Concretamente no todos los bolivianos, no todos los paraguayos son malos. Pero los que han venido acá, había unos cuantos. ¿Quieres escuchar algo peor todavía? Son ídolos, Bolsonaro y Pichetto, por ejemplo. Mire. Me gusta un poco más. ¿Pichetto le gusta? Es el peronista nacional más lógico. Sí, me parece un tipo interesante. Espero que los cuatro extranjeros, los dos venezolanos que hemos recibido generosamente, los argentinos, el paraguayo y el turco, ya tienen departamentos de inmigración y tienen listos para salir del país. Estoy de acuerdo. La mala gente se tiene que ir. Hay que tratarlos con todo el rigor de la ley, me parece perfecto. ¿Bolsonaro le gusta? Sí. ¿A favor de la tortura? Yo soy favorable a tortura. A favor de la tortura no estoy, pero estoy a favor del orden y a favor de combatir firmemente el delito, de reprimir el delito. Está en contra de la homosexualidad, Bolsonaro. ¿Usted qué piensa? Yo le había captado dos guiles gay, dos mundos. ¿Qué guiles hay? ¡Deframazón! Pienso que lo normal es la heterosexualidad, la homosexualidad es una anormalidad. No estoy de acuerdo con la homosexualidad, pero sí, sí, sí. Entonces, el homosexual no transmita sus ideas a los que no lo son. ¿Por qué no está de acuerdo con la homosexualidad? Prefiero la gente que no tiene ese problema. Lo veo así como un problema. Lo veo como un problema en la homosexualidad. Este, un problema para el que lo tiene y ahora que quieren expandir este tema de la educación sexual obligatoria, para complicarles la cabeza a chicos que ni siquiera tienen noción de lo que es la sexualidad. Hay que diferenciar, hay que excluir. Quiero hacer un tributo a toda esta gente, a los reporteados, a Pichetto, a Macri, a Bullrich, a la distancia también, a Bolsonaro. He tomado algo de una película que alguna vez presenté, de un periodista italiano que tiene una opinión. La película se llama Cosas del otro mundo, algo así como Cosas del otro mundo o de otro mundo. Y vale la pena. Este es un buen espejo para todo lo que hemos escuchado y para todas las personas que así han opinado. Cari amici, cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, punto primo. Hay sioretti que continúan a rompere le balle diciendo que los inmigratos son de poverinos, que debemos ayudarles, que debemos darles un futuro. Vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare. Se c'è un posto per lavorare. Perché prima di darlo a loro io c'ho i vecchietti, c'ho i giovani sposi, i diseredati, gli sfortunati, i malati. E poi, e poi, e poi, quando ho dato a tutti, se avanza, lo daremo anche a loro. Ma siccome non avanza, niente. Punto secondo. Conviviamo pure con i fondamentalisti islamici, con i fancazzisti albanesi, con i zingari, con i slavi. Ma ricordatevi sempre che per chi sgarra ci vuole il modello Singapore. Te ciapi la persona, te la stendi sulla panchetta e tan 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 dieci enermate e via. Liberiamoci dalle prostitute nigeriane che infestano le nostre strade, che sembra di stare nello Zimbabue, nel Congo belga, nello stato delle banane, in Africa. Da quanto tempo è che continuano a riempire le nostre classi di stranieri? Da quanto tempo? E ancora un po' i nostri bambini non avranno più posto nelle scuole. E disimpareranno la lingua. E resteranno in rio. E tutto questo grazie alle maestri di sinistra. Non voglio le classi differenziate. La parola d'ordine è una sola, categoria. La bestia di questa la pericola motiva che gli immigrati non mi interessa di fare le facce le facce di fare le cose la moralezza di la pericola. E si paralizza tutto. Il stesso tipo non sape che fare con la vita. Imagine se le persone che prestano ese tipo de servicios, dejaran un día de hacerlo. Y tuvieran que ocuparse de las famosas patronas en los temas, o el patrón. Nunca hemos pensado en esto, pero la película trata ese tema. Y serviría como consideración, para ver si son un poco más amables las personas de Nordelta, que no son todas por cierto, que quieren que las empleadas domésticas no viajen con ellas. Un poco el discurso de este personaje de la película. Estuvieron conversando, colegas nuestros, con empleadas domésticas del Nordelta. Y esto dijeron... El transporte que es para quienes trabajan en los barrios, digamos, no lo pueden usar en Nordelta, ¿no lo pueden usar? No, no, no. No, no nos permite. ¿No las dejan? No. Yo vengo desde lejos y me tomo cuatro colectivos para trasladarme hasta mi trabajo. Vienen de Capital y no nos quieren, pasan directo y no nos quieren llevar, no sé, nos discriminan, creo. Ahora hay una nueva moda de los patrones, o no sé quiénes, que no quieren viajar con nosotras porque tenemos solo archivo. Así corre la voz entre nosotras. Primero nos llevaban, pero ahora hay un cambio, no sé por qué será. Hay un cambio bastante y tenemos que sufrir en eso, en espera, sol, lluvia, todo. ¿No las dejan subir directamente? No, no, no. Además del problema que le generan tiempo en dinero, se sienten discriminados. Claro, y esa es la palabra que ama. Entonces volvemos a la época de la esclavitud. Pero ¿por qué nos tienen que discriminar? Si nosotras no venimos, ellos, ¿dónde van a conseguir empleados y empleadas? ¿Ellos van a limpiar su mugre o sirviéndole el agua o el cafecito? ¿Y por qué nos tienen que discriminar? Pero siempre aparece algo que nos parece peor. El estado de la justicia, por ejemplo. Algunos se han entusiasmado, y los comprendo, por algo que ha sucedido, por ejemplo, en el tema de Máximo Kirchner. Bueno, ¿qué iba a hacer el juez Martínez de Giorgi? No tenía un solo papel, no tenía absolutamente nada para ocuparse negativamente de Máximo Kirchner y de Nilda Garretto. O sea, la gente dijo que está reaccionando la justicia. No, no reacciona tanto como debería, por lo menos. Mira lo que pasa con el juez Carl Soglio. El hombre que no mandó preso a Pablo Moyano, como le ordenaba o pretendía hacerlo, Mauricio Macri, a través de Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires. Lo presionaron, se negó y lo enjuiciaron. Sí, lo mandaron a juicio al juez Carl Soglio. ¿Usted se acuerda de las cosas que decía Carl Soglio? Vale la pena. Yo recibí visitas de la gente de la AFI. ¿Visitas de la gente de la AFI? ¿Cómo? En mi juzgado, interesados, según ellos, porque el presidente estaba interesado en la causa del señor Molano. Están interesados en eso. A lo que yo le contesté, yo para resolver tengo que tener la orden de detención y en función de lo que diga la orden de detención y las pruebas en que se lo hace, voy a resolver. A lo que ellos me dijeron. ¿Usted cree que va a caminar lo de los aportes truchos? Se está pasando de todo. Irur Sun le decretó la nulidad al fallo de Casanelo, que pedía, por supuesto, avanzar en este tema de los aportantes truchos. De Cambiemos, del gobierno, cientos de millones de dólares que negrearon en la campaña del 2015, también en 2017. Así lo hicieron. Pero el juez dictaminó algo e Irur Sun dice que no. Aquí está, aportes truchos, la cámara favoreció a esta gente que está ahí fotografiada. Determinó Irur Sun que la justicia electoral y no la federal sea la que investigue. La justicia electoral, porque es un tema electoral para ellos, el lavado de cientos de millones de dólares. Así que Irur Sun, en este caso, sigue en la misma. Lo que quieren es, con esta nulidad, que ahora Casanelo insista con su fallo y otra vez decretar la nulidad. Pero que nunca pase nada. Que el año próximo de elecciones transcurra no estudiando lo que sucede, tanto en el plano de los aportes truchos negros, como en el plano de la justicia electoral. No quieren que pase absolutamente nada. Y lo consiguen. Por eso me permito decirle, no se vaya a entusiasmar, a pensar que lo de la justicia está prosperando, que está caminando de una mejor manera. Mirá lo que pasa con Irur Sun, que ha tenido que dejar la causa de la ruta del dinero K. Seguramente para poner gente peor todavía. Lo que pasa con Irur Sun es que fue recusado por Echegaray. Y entonces Casación, que seguramente tiene alguna factura para pasarle a Irur Sun, lo sacó de la causa. Entonces Irur Sun sabe que lo van a sacar cada vez que haya una recusación. Entonces en esto donde está acusada Cristina Kirchner, lo han sacado a Irur Sun. El hombre que más daño ha hecho, posiblemente con su doctrina, de los aportes residuales, del poder residual que ha determinado que haya tantas personas presas, presos políticos, en la República Argentina. Pero no pasa un cambio radical con la justicia, no se vaya a confundir. Vamos a ver qué pasa en el tema El Ascar. Ayer fue conmocionante lo que presentamos sobre El Ascar, lo que él estaba declarando ante el tribunal que lo va a juzgar. Escuchemos una partecita más. Sí, lo usé, y lo usé para lastimar. ¿Por qué? Porque el barrio nuevo que me dijo, pibes, te van a matar. Hablé con Lázaro, Lázaro me dijo que te va a matar. Barrio nuevo, viene todo perfecto, pibe, vos fumás, yo soy el número uno acá. Obviamente entré como un caballo. Y después termino con este otro burro. O su casa. ¿Por qué? Porque me esperaron. Al otro día me junto con Luis Barrio Nuevo, con Horacio Ferro, que me quedé tranquilo, que venía todo bien. Yo ya había dado mi entrevista con la nata. Más, entrevista. Una entrevista guionada, básicamente. Porque a Rossi me lo nombran ahí en ese momento. Y yo, con la calentura que tenía, nombrarme a quien sea que le prendo fuego. Además, si me dicen que me quieren matar y que me tengo que exponer, pero yo digo lo que sea. Una distorsión feroz, una deformación de la realidad programada, pactada, llevada a cabo por el concurso político de un señor Barrio Nuevo y por el grupo Clarín. Y después, más o menos, avalado en términos de la justicia hasta llegar a este juicio oral en el que vamos a ver qué puede suceder. El doctor Manuel Ubeira manifestó una cierta confianza en este tribunal oral. Los tribunales han funcionado en muchos casos como pelotones de fusilamiento en los últimos tiempos. Verbigracia lo que ha sucedido con Amado Vudú. Pero pasó. Y era un pelotón de fusilamiento. Integrado por gente que después fue premiada para ir a una Cámara Federal, nada menos. Escuchemos al doctor Ubeira. Se aprovecharon de una circunstancia que todavía hace que Barrio Nuevo y La Nata y Viñasqui, fundamentalmente, terminen siendo los verdaderos canallas de toda esta porquería porque se aprovecharon de un pibe que se estaba mal psiquiátricamente. Y lo que es peor que Santoro, que también aparece en esta cuestión, es el que dice que el padre de El Ascar lo publica el diario Clarín, se ahorca en el Hotel Faena como consecuencia de que El Ascar lo había estafado. Y resulta que el padre de este muchacho se ahorca porque tiene mal de pic, como lo tenía su tía que se prendió fuego, y él está luchando contra esta enfermedad psiquiátrica desde hace aproximadamente 15 años. La autopsia de una operación política. Entre este asunto de El Ascar, Farinha y la muerte de Nisman, le cepillaron prácticamente la base de credibilidad al gobierno anterior. En el acto de indagatoria dijo que había quedado en manos de un gordo hijo de puta, que era La Nata, ¿no? ¿Así dijo? Sí, está en el textual, lealó. Vamos a salir todos a cantar y vamos a ver quién es menos. Entonces yo lo acabo de pedir. A La Nata, a Viñasqui, a Barrio Nuevo, a que vengan todos a contar la operación. Y para mí, arriba de esto, tiene que estar Mañeto, tiene que estar Rendo, tienen que estar los que se beneficiaron de esta operación. ¿Y la política, no? Y la política. Y los que se beneficiaron de todo esto, y Macri, y compañía. El doctor Ubeira dijo, en esta también estaba Santoro, refiriéndose al periodista de Clarín, que justamente ayer se había conocido lo que había pasado con la falsa noticia que dieron sobre Máximo Kirchner. En esta estaba también, en el asunto de El Ascar andaba Santoro también. Yo creo que ustedes reflexionen sobre cómo se hacen las operaciones en la Argentina y el poder diabólico que tiene el grupo Clarín. Vamos a ver primero el tuit de Santoro de hoy. ¿Usted cree que pidió disculpas? Mire lo que dice el personaje. Es increíble. Sobreseyeron a Máximo Kirchner y a Garré, entre otros, en una causa por supuestas cuentas en el exterior. El juez de Martínez de Giorgi los vinculó de una denuncia hecha por un dirigente del PJ. Mentira. Ahora le digo por qué. Vea la tapa de Clarín, un título de Clarín. No, no le dieron esto. El título de Clarín. Sobreseyeron a Máximo Kirchner y Garré en una causa por supuestas cuentas en el exterior. El juez federal también sobreselló a la hija de la exministra y a un exdiputado K. La denuncia la había hecho un dirigente peronista basado en una nota de este diario y otros medios. Se quieren quitar un poco el peso de encima, como si no supiéramos todo lo que hicieron detrás de esta mentira. Pero es interesante que usted sepa cómo operan. Ellos tienen el 95% del poder. Máximo Kirchner decía, no tengo ninguna responsabilidad, no es verdad, no tengo ninguna cuenta. Lo decía con desesperación. Era el hijo de un expresidente, el hijo de una expresidenta. Estaba desesperado, en el 2015 su madre todavía era presidenta. Mire, qué poquita cosa se es frente al poder de lo diabólico de Mañeto y todos los medios que acompañan dentro del grupo Clarín. Entonces, este señor Santoro lo publica en Clarín, lo ponen en tapa, lo mandan a las páginas interiores, lo reproduce en la Nación, lo ponen los otros diarios que no se animan a contradecir la agenda que marca Clarín. Lo dicen en los 300 canales de Mañeto, lo dicen en Canal 13, lo dicen en TN, lo dicen en el almuerzo de Mirta Alegrano. Y usted está en su casa y oye a este señor lo que va a escuchar ahora. Dice, no puede ser que esté mintiendo. No, no es posible. Y entonces usted le cree. Y el 95% de la gente tomado por toda esta corporación brutal termina creyendo. Y de ahí viene el envenenamiento, lo que corre por las venas de tanta gente que después termina como esos entrevistados de nuestro compañero Lautaro Maizlin. Presta atención. Usted póngase en el lugar, póngase en situación. No lo escuche como una nota más esto de Santoro. A mí no me gusta pasarlo a Santoro porque el personaje es otro. Es el que está por arriba de él. Incluso él ha reconocido que la investigación la hizo porque sus jefes se lo exigieron. Venía del 2011 y estábamos en el 2015 y le decían, dale, dale con eso. Bueno, ahora escúchelo. Pero póngase en situación, si no, no sirve. La denuncia que hizo usted sobre las cuentas que tiene Máximo Kirchner. Cuentas que tiene Máximo Kirchner. Aparentemente, ¿no? Vamos a ratificar tres veces, ya que el nevó tres veces. Vamos a decir, ratifico, ratifico, ratifico. Y la agarré también, ¿no? Y la agarré también. Pero usted está seguro de lo que dijo, de lo que publicó. Dice que si no se le viene el punto de encima. Yo voy a hacer una cosa que nunca hice en mi carrera. Yo tengo 33 años de periodista que ir yo a la justicia argentina. Voy a ratificar la información que tenga. Y si hace falta, voy a ir yo a la justicia de Estados Unidos, a Delaware, a decir, mire, yo tengo estos datos. Pido que se investiguen, ya que, bueno, acá me han pasado con una trituradora. ¿A dónde le vendieron pescado podrido, Santoro? ¡Oh, mi interrelación, no! Me parece en la que él dice, yo me defendí con mi ética y con mi moral. Entonces el que estaba, supongo que era un almuerzo, mirando allí, no puede dudar demasiado. Por eso hay tanta gente víctima de esta distorsión disparatada ya del grupo Clarín en materia de información. Todos ellos son operadores de Mañeto, de los intereses. ¿Para qué lo hacía? Para sacar un gobierno. ¿Para qué sacar un gobierno? Para poner a otro. ¿Por qué otro? Porque a este le iba a dar todo. Todo lo que el otro gobierno le negaba, le decía que no. Entonces ahora, sí, efectivamente, dominan tanto la situación que la semana que viene vamos a hablar nuevamente de lo que quieren a través de papel prensa y todo lo que han robado en el presupuesto. Cosa que nadie dice. ¿Quién lo va a decir? Nosotros aquí, en todo caso, ellos no lo van a decir nunca. Es muy tremendo lo que sucede. Piense en Máximo Kirchner, ese mismo día. Todo ocurría el 31 de marzo del 2015. Busque la información y piense. Este hombre diciendo esto, los títulos de Clarín, etcétera, etcétera. Y él salía por una radio, era su primer reportaje en el que estaba yo entrevistándolo. Y en determinado momento, yo digo, está la información, está loco todo esto. Algo tiene que haber. Permítame preguntárselo más o menos. Le dije a Máximo Kirchner. Y mire la desesperación y la impotencia de quien no es cualquiera, por cierto. Era hijo de dos presidentes. Y se sentía totalmente a merced de estos mentirosos. No hay nada ni que se parezca. No hay nada que pueda fomentar la creencia de que eso puede ser así, aunque sea en el error. Es un asunto, doctor Hugo. De ninguna manera. Nunca, 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 nunca. Que le quede claro a cualquiera. Nunca es nada. Nunca, 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 nunca. Pero pasaron tres años y el bandidaje internacional, en este caso Estados Unidos retaseando la información, el bandidaje local, los periodistas echándole permanentemente leña al fuego, año de las elecciones, como le decía ayer, y no quiero ser redundante, esto es lo que le pasa a la democracia en la Argentina. Y solamente nos podemos defender con lucidez, sabiendo cómo han hecho las cosas. ¿Lo dejamos aquí, Leandro? Bueno, entonces, buen fin de semana para todos. Y si Dios quiere, la seguimos el lunes.